Desde el fallido torneo de FIFA 20 que intentó hacer RCN con los equipos del fútbol colombiano hasta las polémicas declaraciones de Teófilo Gutiérrez sobre Iván René Valenciano y su posible regreso a River, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano. Como siempre empezar este noticiero recordándote que puedes cargar la aplicación de OneFootball, aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que el link siempre lo encuentras acá abajo en la descripción. Habiéndote comentado esto pasamos de una vez con las noticias que estoy seguro te van a interesar un montón pero antes quisiera hacer un pequeño anuncio parroquial de cuarentena y es que para la gente que no lo sabe, que yo sé que es la mayoría porque les importa un pepino, Camilo MD está de cumpleaños este día jueves y como no podemos salir de las casas voy a hacer un directo especial para pasar mi cumpleaños con todos ustedes. Si alguno de ustedes no tiene absolutamente nada que hacer por la noche del día jueves y quiere pasar un rato conmigo, te invito a que me acompañes en este directo. Habiendo hecho este anuncio parroquial pasamos de una vez con las noticias más importantes del fútbol colombiano y la primera tiene que ver con los torneos de FIFA 20 que algunas empresas han realizado. Como ya lo sabes hay ejemplos en México, en España, en Estados Unidos y también en algunos países sudamericanos. Uno de esos iba a ser Colombia con su torneo que iba a organizar RCN, torneo que incluso ya tenía a cada uno de sus participantes decretados por cada uno de los equipos. Se había cuadrado fechas, horarios, sorteos, finales, incluso que cada uno de los equipos iba a estarlo anunciando por sus redes sociales. Esa noticia te la comenté el lunes de la semana pasada y ese día en teoría empezaba el sorteo. Pasaron y pasaron los días y entre más querías buscar información sobre este torneo, más te encontrabas con que la página había borrado todo tipo de información del mismo. La página de Instagram borró el video promocional y en la página de Deportes RCN cuando escuchabas el botón del torneo de FIFA 20 salía esto en pantalla, lo cual no nos daba muy buenas luces de que el torneo se estuviera llevando de la mejor manera. Efectivamente, para el día que en teoría era la gran final, o sea, el día de ayer domingo, nos enteramos que el torneo tuvo que ser cancelado, ya que RCN no logró cuadrar horarios con cada uno de los futbolistas y el torneo que se iba a hacer de FIFA 20 con los equipos del fútbol colombiano terminó siendo cancelado. Noticias que nos dan a entender que no solamente en la D-Mayor se organizan mal los torneos. Lastimosamente, hasta el día de hoy no hay ningún torneo de FIFA 20 oficial de los equipos del fútbol colombiano, aunque sí me encantaría que ojalá fuera un torneo FIFA 20 Camilo MD. Claro que sería mucho más complicado ya que yo no tengo los contactos que tendría RCN, pero si veo que ustedes le regalan muchos likes a este video, lo intentaremos hacer. Otros jugadores colombianos que han participado en torneos de FIFA 20 alrededor del mundo han sido James Rodríguez y Frank Favra, empezando por James Rodríguez este día sábado, cuando varios jugadores profesionales de varios deportes participaron en la Champ Play, un torneo de FIFA 20 organizado por el argentino Paulo Dybala. El certamen se dividió entre sábado y domingo y en la jornada sabatina participaron Sergio Agüero, Chicharito Hernández, James Rodríguez, Paulo Dybala, Leandro Paredes, el basquetbolista Campuzano, el tenista Tiem y el actor italiano Dyballo. James Rodríguez luego de varios partidos se enfrentaría contra Paulo Dybala y terminaría quedando campeón de este torneo con un resultado de 5 a 1. Aunque muchos pensaron que James elegiría al Real Madrid para jugar, terminó eligiendo al Liverpool y fue Paulo Dybala el que eligió al Real Madrid. Y estamos totalmente seguros que los memes, haciendo referencia a que por fin James Rodríguez ganó un campeonato jugando como titular, no se harán esperar. El otro que les comentaba es Frank Favra, que fue elegido por parte de la Federación Colombiana de Fútbol para representar al país en el E-National Cup organizado por la FIFA, en el cual cada selección elige a un solo jugador. En este caso Frank Favra fue elegido por parte de la selección Colombia en el torneo que empezará el día de mañana martes 21 de abril. En teoría este parece ser un poco más serio, parece que este sí se va a jugar y al parecer ya estaría incluso sembrado en un grupo, el grupo A de la zona oeste junto a la Argentina, Chile, Perú y Brasil. Hasta el momento no sabemos dónde se van a transmitir estos partidos, pero estaremos muy atentos a la página oficial en redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol, ya que esta se comprometió a compartir los links para poder ver cada uno de los partidos. Pasamos ahora con Teófilo Gutiérrez, que es otra de las personas que se ha dedicado mucho al tema de redes sociales, incluso participando en un video con un youtuber argentino. En este tipo de videos el youtuber le pregunta varias preguntas a ver cuántas alcanza a responder en apenas 90 segundos. Entre muchas de esas preguntas que contestó, se pudo dar a entender que Teófilo Gutiérrez se arrepiente de haberse salido del River Plate, incluso manifestando que le encantaría poder volver y retirarse en el equipo platense. Eso sí, algunas personas lo han entendido como que le gustaría ir a jugar a River y luego venir a retirarse en Colombia, pero cada quien interpreta diferente. Otra de las cosas que comentó Teófilo Gutiérrez fue que entre Maradona y Messi prefería a Maradona, entre James y Falcao prefería a James. Llegó a comentar también que merecía jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección, y de paso reveló que Rick Helme y Miguel Ángel Ruso lo querían para que jugara en Boca Juniors. Aparte de todo esto, en un Instagram like que está muy de moda en estos últimos días, junto a Eduardo Luis comentó algo sobre el bombardero Iván René Valenciano, que como todos sabemos es el máximo goleador del Junior de Barranquilla, pero que actualmente Polenchada no es muy querido, ya que últimamente ha sacado bastantes declaraciones que van totalmente en contra de los intereses del club. Hablando de toro, te voy a hablar de un bombardero. ¿Te calentaste con Valenciano por todas las cosas que ha dicho? Me preguntó la gente aquí. No. ¿Estás caliente con Valenciano o qué? No, para nada. ¿Te ha molestado, en serio? ¿Te ha molestado con Valenciano? No, 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 no. Es que a mí no me molestan si opinan de mí, si me dicen de mí, porque eso me ayuda, eso me ayuda a crecer como persona y como deportista. Creo que uno tiene que convivir, ya sé convivir con eso, al contrario, eso me ayuda. O sea, es como tú en tu trabajo, te tienen que criticar para poder sobresalir de los demás. Preocúpate cuando no hablen de ti. Sí, sí, total. Lo que pasa es que Valenciano, como es un ídolo, la gente no interpreta también que ahora tiene otro rol, que es el del periodismo. Entonces también él tiene que dar su opinión a veces así, no guste. Lo malo, lo malo, lo malo es que se está metiendo con la institución que le dio de comer y con Junior, o sea, con la gente de Junior, que lo quiere mucho. O sea, está perdiendo credibilidad ahí. Y no es justo porque él es ídolo de todos, que ha dejado una güey importante acá en Junior y es el goleador del fútbol colombiano. Entonces, tiene que cuidar esa imagen, ¿no? Ahora está cobrando por hablar, entonces tiene que cuidar su trabajo. ¿Vos no te le dirías a ser periodista, no? A opinar en un programa. ¿Vos sos caliente para hablar? Es a qué largo vos. Sí, es difícil. ¿Vos en saque largo? Es difícil. Si hablamos de declaraciones polémicas, la semana pasada el Tino Asprilla en un periódico italiano habló sobre la actualidad de los colombianos en el fútbol italiano. Entre esos habló de Muriel y de Zapata y con sus declaraciones para muchos terminó criticando a Muriel. Si nunca eres titular, no creo que sea culpa de los entrenadores. Carencia de fortaleza mental. Nunca se convenció de que podía y debería haberse convertido en una estrella, afirmó Asprilla sobre Muriel. Eso sí, el periodista Wilmer Muñoz en su programa de televisión fue el que entró en la polémica al declarar lo siguiente. Por la Gaceta de los Sport, con Tino Asprilla, que fue una gran figura del fútbol italiano en su paso por el Parma. Pero me quedó la sensación de que al hablar de Luis Fernando Muriel, le habló un burro a otro diciéndole orejón. Es decir, le pegó una regañada que el único culpable de que no fuera la gran figura de Italia era el propio Muriel. Pero se olvidó Tino Asprilla, que tuvo también él para ser una gran figura en el mundo. Pero como se dedicó a sacar la pistola, a hacer disparos al aire y a andar dentro de las botineras, no llegó a estar entre los 10 mejores del mundo. Pero tenía todas las condiciones para hacerlo. Pero él no puede olvidar que él pudo ser mucho más grande que Muriel. Sí hizo una campaña mejor que Muriel, pero pudo haber hecho algo extraordinario para pasar a la historia del fútbol italiano y de Europa en general. Pero no lo hizo, repito, por la pistola y por la botineras. Entre tantos revuelos, hay una noticia positiva para la Alianza Petrolera. Y es que hace poco, aunque usted no lo crea, estaba en unos litigios jurídicos contra el equipo Aragua FC de Venezuela. Todo esto gracias al préstamo del jugador Santiago Rodas, que llegó al equipo venezolano, pero que el equipo venezolano no cumplió con los pagos en cuotas establecidas. Por esta razón, Alianza Petrolera terminó demandando al equipo venezolano. Y curiosamente, en plena época de cuarentena, la FIFA le ha dado la razón Alianza Petrolera y ahora el equipo venezolano tendrá que pagarle un total de 301.073 dólares. Un aproximado de más de 1.100 millones de pesos. Una muy buena noticia en términos económicos para el equipo de Barranca Bermeja, que seguramente esta plata le va a servir un montón en estos tiempos de paro. Aunque pensándolo bien, si ese equipo venezolano no tuvo para pagar las cuotas de un préstamo, ¿cómo va a sacar más de 1.000 millones de pesos? Para algunos, esa platica se perdió. Y para finalizar con este noticiero, tenemos que hablar de la Selección Colombia. Y es que la Conmebol junto a la FIFA han sacado un comunicado oficial, en el cual confirman cuál va a ser la fecha en la cual vuelvan las eliminatorias a Qatar 2022. Todo esto confiando de que la crisis en Latinoamérica se pueda resolver de pronta manera. Las fechas establecidas según la Conmebol y que hasta el momento han sido ratificadas por la FIFA, son el 4 de septiembre y el 8 de septiembre. En esas dos fechas se jugaría la fecha 1 y la fecha 2, que para Colombia es contra la selección de Venezuela y contra la selección de Chile. A su vez, se ratificó que la Copa América del año 2021 se realizará en las mismas fechas entre el mes de junio y el mes de julio. Entre otras cosas, se le dio la posibilidad para que se estudie en cada uno de los países que el fútbol vuelva a rodar, pero que sea a puerta cerrada y se transmita solamente por televisión. Obviamente, la situación actual amerita que pensemos primero en los futbolistas y en cada uno de nosotros en el tema salud antes que en el tema de fútbol. Por lo cual, esperamos que si la FIFA y la Conmebol han dado fechas establecidas para que vuelva al fútbol de selecciones, sean basados, autorizados y apoyados por los especialistas médicos en esta pandemia. ¿Crees tú que son correctas las fechas que ha dado la FIFA para que vuelva el fútbol internacional? Déjame saber tu opinión acá en los comentarios. Y así, señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Un saludo para los futboleros que a día de hoy, que estamos en plena época de cuarentena, siguen apoyando el canal, convirtiéndose en miembros MD. Como el señor Miguel Gómez, Estrellas del Fútbol, Juan Manuel Gil, Lucas Rodríguez Gil, Daniel Cortés, Miguel Salcedo, Cristian 22 Gamer, Alejandro Suárez, Michael Steven Burbano, Juan García, Doval Bits, José Barrera, Olga Vera, Andrés Pineda, Daniel MT, Keisel de Diego, Miguel Gallego, Alejandro García, Luis MD, Diego Verdugo y el señor Apolo 26. Recuerda que si quieres pertenecer a los miembros MD, simplemente tienes que escuchar el botoncito azul que está en la parte de acá abajo. Dicho esto, señores, pasamos con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, aunque estemos en cuarentena, los memes de la semana. ¡Gracias! 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 Espero que este video te haya gustado un montón y antes de que cierres este video por favor no olvides regalarle un buen like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias!